Hola, yo soy Paula Esquivel, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy primeramente vamos a ver cómo hacer la limpieza de nuestro saxofón. Y segundo, las partes del saxo, cómo armar un saxo, y esto es verdaderamente importante porque depende de esto que nuestro saxo lógicamente dure, que no tenga problemas de mecanismo y que no tengamos que llevar cada tres meses a lutear. Así que vamos al video. Bueno, primeramente tenemos del saxo alto, también vamos a ver un poco del soprano y del tenor. Así que, bueno, tenemos el saxo. Bueno, por lo general no agarramos directo de la campana, así que lo más correcto es agarrarte el cuerpo y la campana a la vez. ¿Por qué? Porque la campana con el uso se puede ir moviendo. Bueno, una vez que tenemos estas dos partes, esta sería el cuello o tú del del saxo, este sería el cuerpo y esta sería la parte de la campana. Bueno, un tip muy importante, si ya tocaron, bueno, una hora, dos horas y quieren volver a tocar o van a dejar descansando el saxo y no quieren volver a poner en el estuche y no tienen el soporte para saxo, lo que pueden hacer es dejar sobre una mesa, pero por consiguiente de este lado. ¿Por qué? Porque si ponemos hacia este lado tenemos las llaves y van a quedar apretadas. Lo mismo con esto. Entonces siempre se pone de este lado el saxofón. Queda así, de esta manera. También aquí tenemos los protectores de llaves, así que no hay problema. Si ya terminamos de tocar por el momento y vamos a dejar por lo menos unas 4 o 5 horas hasta la tarde y no queremos guardar el instrumento en sí, lo que tenemos que hacer por lo menos es sacar la boquilla ¿para qué? Para que el corcho respire. De esta manera, entonces el corcho queda libre y no queda con problemas de excesiva humedad. El corcho, por ejemplo, si se deja la boquilla, en este caso con la boquilla de metal, le deja este color ennegrecido o quizás se forme también modo. Así que es muy importante siempre, después de tocar, quitar la boquilla. Imagínense que ya terminamos la hora de práctica, queremos guardar el saxofón. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aflojar el tudel. Esto para que nos facilite. Entonces sacamos el cuerpo del tudel y probablemente para este entonces tengamos saliva. Cuando soplamos el aire se condensa, así pueden utilizar una toallita para evitar que estas gotas se caigan al suelo. Quitamos primeramente la lengüeta, con cuidado, y luego la abrazadera. Bueno, tenemos la lengüeta, podemos dejarla en rato porque bien, esto podemos, por lo general, si queremos limpiar, podemos limpiar con un poco de agua solamente la parte que usamos siempre para que no tenga exceso de humedad y la madera nos dure más tiempo. O bien podemos pasarle la toallita de algodón que utilizamos para la limpieza. Recordar siempre guardar la lengüeta en un lugar plano o bien en la misma caja o estuche, porque suelen venir, por ejemplo, las bandoren, vienen con un estuche de plástico, pueden guardarlas bien ahí. O bien yo tengo mis lengüetas aquí en este estuche y quedan así. ¿Por qué? Porque la madera tiende a pandearse, tiende a deformarse con el tiempo. Entonces lo mejor siempre es guardarlas en un lugar donde estén bien protegidas, de la humedad excesiva y bueno, nos dura mucho más tiempo. Bueno, para este entonces sacamos la hojilla con cuidado, también puede ser que tenga agua, así que, de esta manera. La hojilla podemos bien enjuagar con agua debajo de la canilla. Bueno, por ejemplo, las de metal también se pueden lavar con agua, pero nos aseguramos de que queden bien secas siempre. Bueno, este punto también de las lengüetas y las cañas es importante guardar, porque si dejamos en algún lugar y esto tiene algún roce con la ropa o bien se llega a caer, estas son muy propensas de romperse y una vez que se fisura una lengüeta, ya tiende a pitar y posiblemente ya quede inservible. Se puede todavía sacar sonido, pero ya va a ser incómodo a la larga. Y lo mismo con la boquilla, siempre guardar en un lugar seguro, no dejar al alcance. Por ejemplo, si alguno tiene alguna mascota, que esta por accidente no vaya a echar, siempre son bastante delicadas en la punta, que si esto cae de punta, muy probable que se rompa. Por más que sea de metal, hay que cuidar bien las boquillas. Ya sabemos de repente los diferentes precios, así que, bueno, hay que cuidar. Bueno, el siguiente paso sería limpiar el tudel y el cuerpo. Por lo general la humedad se queda mayormente en el cuello, pero también en el cuerpo. Ya si depende, por ejemplo, si hace mucho frío y estamos tocando, posiblemente tenga más humedad de lo normal adentro. Bueno, también podemos encontrar realmente kits de limpieza. Algunos axons vienen ya con los kits de limpieza, otros hay que comprar aparte. Pero bien, generalmente suelen traer la franelita, algún cepillo. Yo en particular nunca usé el cepillo, así que lo que sí uso más es una franela de algodón. Es más, puede tener como esta forma, depende del saxo. Si uno tiene soprano, es una franela más pequeña. Si uno tiene un tenor, probablemente una más grande. Entonces la franela suelen venir de esta manera. Y en la parte final tienen como una especie de pesa, de pesita pequeña. Entonces lo que hacemos es introducir la pesa. Sale del otro lado. Unas cuantas veces, hasta asegurarnos de que realmente quedó totalmente seca. Y para limpiar el cuerpo sucede lo mismo. Introducimos la pesita. Y dejamos que pase para el otro lado. Así, unas tres veces. Hasta que ustedes estén seguros de que está completamente libre. Para esto también puede suceder, de tanto aire que se condensa, puedan caer unas gotitas. Así que también, con esto eliminamos completamente. Otro punto. Si estamos tocando y sentimos que el agua va bajando por aquí. Y sentimos en las manos un poco húmedo. Lo que podemos hacer es limpiar aparte esa llave por donde había bajado. O bien, también lo que puede suceder es que una llave se quede pegada. Y no suba por la humedad. Entonces, en este caso, ponemos la franela. Bueno, ahí pasamos la franela. Apretamos. Y estiramos para que saque el exceso de humedad o suciedad que haya. Tenemos el cuello, el tudel. Tenemos la grasa. Ponemos un poco de grasa. Esto es para cubrir el corcho de la humedad. También nos ayuda a que podamos poner la boquilla con mayor facilidad. Una vez que tenemos la boquilla y el tudel, sacamos la caña. Humedecemos la caña, que es parte muy importante. Bien, podemos humedecer un poco con agua o con la saliva. Lo siguiente que hacemos. Tenemos la abrazadera. Introducimos la abrazadera. Esto para evitar. Podemos hacer al revés. Podemos poner primero la caña y luego la abrazadera. Pero, ¿qué sucede? Corremos riesgo de fisurar la caña porque es muy sensible. Entonces, primero la abrazadera, una vez bien aflojada, ponemos la caña y acomodamos. Bueno, entonces tiene que quedar así. No es necesario que apretemos demasiado, pero con que no se mueva la caña está perfecto. Tenemos el cuerpo, el tudel, aflojamos la perillita de la derecha, porque la de la izquierda, en este caso, aquí podemos ver que tiene un hoyito. Entonces, este hoyito era para colocar las partituras anteriormente para las marching bands. Entonces, en este caso, no nos ayuda. Ahí. Y nuevamente, sin apretar demasiado, con que no se mueva, está perfecto. Una vez armado nuestro saxo, lo ponemos. Si tienen otro tipo de correa y les es difícil ajustar, siempre sacan la correa, ajustan si es necesario y vuelven a alzar el saxofón. Para evitar golpes o que el saxo se caiga por accidente. Bueno, este es un soprano recto, también tenemos el soprano curvo. Y en este caso, este sería el cuello o tudel. Solamente tenemos una perilla y el tudel va a ir de este lado. Y bueno, con el soprano sucede lo mismo, que primero tenemos que poner la boquilla. Con el tudel, armamos la boquilla y luego ponemos al saxo. Tenemos el tenor, que se ve un poco más grande y más pesado, pero es lo mismo. Tiene el cuerpo, la campana y en este caso, el cuello es un poquito más largo. Bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Me pueden dejar un like para saber si les gustó. Si tienen alguna consulta o sugerencia de algún otro tema que quieran saber, me los pueden dejar abajo en los comentarios. También doy clases particulares para todos los niveles. A los interesados, les dejo el contacto en la descripción abajo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.